Leyes de divorcio en Florida Enfrentar un divorcio nunca es sencillo, y cuando se trata de las leyes específicas de cada estado, el proceso puede parecer aún más complejo. Para quienes residen en Florida, es fundamental entender cómo funcionan las leyes de divorcio locales para tomar decisiones bien informadas y proteger sus derechos durante este proceso tan delicado. ¿Sabías que el estado de Florida permite el divorcio sin necesidad de probar la culpa de uno de los cónyuges? De acuerdo con el capítulo 61 de los Estatutos de Florida, el estado opera bajo el principio de divorcio sin culpa, lo que significa que no es necesario demostrar la culpabilidad de una de las partes para obtener el divorcio. En Florida, solo se requiere demostrar que el matrimonio está irremediablemente roto o que uno de los cónyuges ha sido declarado mentalmente incapacitado durante al menos tres años consecutivos. FLA STAT Párrafo 61.052 Este enfoque permite a las parejas separarse sin tener que presentar pruebas de mala conducta, facilitando un proceso más rápido y menos conflictivo. Para iniciar un divorcio en Florida, uno de los cónyuges debe haber residido en el estado por al menos seis meses antes de presentar la petición de divorcio. Esto se establece en FLA STAT Párrafo 61.021 Que especifica el requisito de residencia para que el tribunal tenga jurisdicción sobre el caso. Además, Florida ofrece una opción de disolución simplificada del matrimonio, siempre que ambos cónyuges estén de acuerdo en todos los términos, como la división de bienes si no tengan hijos menores de edad. Este procedimiento es más rápido y menos costoso, ideal para quienes buscan un proceso amigable y eficiente. Una vez presentada la petición de divorcio, las partes pueden pasar por etapas como la mediación, donde intentan alcanzar un acuerdo sobre asuntos como la división de bienes y la custodia de los hijos antes de llevar el caso a juicio. Si no se logra un acuerdo, el juez toma las decisiones finales basándose en los principios de equidad y justicia que rigen en el estado. Para aquellos enfrentando un divorcio en Florida, es crucial estar bien informados sobre sus derechos y considerar asesoría legal para navegar el proceso de manera efectiva. Estar abiertos a la negociación y mantener una comunicación honesta puede facilitar acuerdos que beneficien a ambas partes. Además, es importante considerar no solo los aspectos legales y financieros, sino también el bienestar emocional de los hijos y los propios cónyuges. ¿Qué más te gustaría saber sobre las leyes de divorcio en Florida? Comparte tus preguntas en los comentarios y participa en la conversación.